Hola, ¿qué tal? Les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Este corto video es para resaltar algo que deben tener en cuenta todos los gobernantes. La realidad de construir sobre lo construido se cumple si y solo si los contratos quedan adjudicados y con acta de inicio firmada. Esto nos dijo el presidente sobre su experiencia en la alcaldía de Bogotá, con el cable aéreo Simón Bolívar. Presten atención al lenguaje corporal del gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. Simplemente cambia la ruta, las formas, porque es multimodal la movilidad. Este salto hacia lo férreo, que podríamos hablar de muchas de las posibilidades que tiene, es fundamental y implica una ingeniería. En lugares donde es difícil hoy meter un empresario privado pues lo puede hacer, aprender a hacer el ejército o la armada. En otros lugares donde esta dificultad no existe, pues estamos atentos, estamos atentos, pero es un cambio un poco de mentalidad, digamos, que es lo que me gustaría discutir con ustedes, que pueden ser concesiones ferroviarias. Pues es lo que vamos a entrar a licitar la primera, ¿cierto? Más o menos en qué mes? Primer trimestre del año entrante, la concesión ferroviaria de Dorada, Chiriguaná, que es el eje central económico del país. Esto es diferente a Copica. Aquel es el eje de un comercio mundial por Chocó, Copica. Y este es el eje central de nuestra economía, que hay que desarrollar, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Pero entonces, lo férreo, lo aéreo, lo fluvial, porque, y eso, ojalá lo pueda... Ya nosotros aprendimos en Bogotá que uno tiene que dejar los contratos con acta de inicio. En Bogotá, cuando no llegamos al acta de inicio, nos acabaron todos los contratos, que eran los tranvías en Bogotá, modo férreo en Bogotá. Y el metro, pues ni hablemos. En donde logramos el acta de inicio, que fue el cable de Ciudad Bolívar, no pudieron devolver la obra. Quisieron, pero no pudieron. Nosotros ya aprendimos la lección. Como no sabemos quién va a gobernar, espero que el que siga sea otro gobierno progresista. Entonces, hay que dejar en este gobierno actas de inicio, para que no devuelvan las obras. Y queremos, ese sí es un sueño mío, que entre Villavicencio y Puerto Gaitán se pueda hacer un contrato privado, de concesión, de una vía férrea, que tiene la siguiente característica. Al llegar a Puerto Gaitán, se usa la navegabilidad del Meta y del Orinoco, y estamos en el mar. Es la forma de acercar, ya no por el lado del río Magdalena, sino por este lado, a Bogotá, con el mar. Y de poder, es la gracia, que a Bogotá le quedan más cerca al río Magdalena. Pero la gracia es ver si se puede desarrollar económicamente la altillanura colombiana. Creo que sí se puede. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.